El primer doctorado en Política Pública en Chile y primer programa en Humanidades de la Universidad es una apuesta que está haciendo esta universidad por comprometerse con temas de política pública que son tremendamente importantes para Chile y para todas las sociedades actuales. Nos entrega una gran cantidad de oportunidades de vincular ciencia y sociedad. Es un programa que ofrece a sus interesados una sólida formación metodológica. En ese sentido, es un programa que consideramos tremendamente atractivo, novedoso y que puede contribuir también a que los estudiantes de grado vayan viendo cómo la universidad participa en discusiones que son importantes y de interés público.